Esta sábana tiene impreso el rostro de Jesús, Jesucristo, el hombre que partió la historia de la humanidad en dos. En su época no existía ni la radio, la televisión y mucho menos una red social, y aún así logró que su palabra llegara a cada rincón del planeta. Muchos escuchan hablar de este hombre, todos intentan descifrar quién fue, cómo era físicamente, e intentan buscar más historias y testimonios de su vida. Despierta definitivamente la curiosidad de cualquiera que escuche su nombre. Hoy a través de esta historia, de este video, voy a tratar de descifrar tan solo un misterio, una pequeña parte de lo que podría ser la reliquia más importante de la religión alrededor de todo el mundo. Yo soy Pau Pineda y este es el misterio de la Sábana Santa de Turín. Desde mi punto de vista, quiero manifestarles que para mí es real. Este sudario tiene impresa la imagen de Jesucristo. Muchos de ustedes pondrán en duda mi afirmación, es completamente normal y respetable, pero yo les diré el por qué de lo que les estoy diciendo ahora. Después de que Jesús fue torturado, azotado y crucificado, falleció asfixiado. Según la tradición judía a la que Jesús pertenecía, los difuntos tenían que ser envueltos en una tela antes de ser sepultados. Un lienzo que lo cubría en su totalidad, por delante y por detrás. Este proceso debía hacerse en el menor tiempo posible con la intención de que los muertos no contaminaran la tierra. Así que esto hizo José de Arimatea, un hombre muy adinerado de la época, fiel seguidor de Jesús, quien además donó el terreno donde se encontraba la cueva donde sería sepultado. Reclamó su cuerpo y procedió con la ceremonia. En aquella cueva, en medio de la oscuridad de la noche y muy poco tiempo después de morir, sucedería el hecho más maravilloso que le daría vida a la sabana santa. Un trozo de tela de 4 metros con 37 de largo y un metro 10 de ancho en la que quedaría impresa la imagen de un hombre grande de cabello largo con todas las marcas de padecimiento que tuvo que vivir. Un estudio minucioso hecho por la NASA en octubre del año 1978, llamado proyecto STURP, reveló los siguientes detalles, los cuales dejaron impresionados a todos los científicos. La apariencia física del hombre que aparece en la tela es la siguiente. Altura aproximada 1,81 metros. Caja toráxica 99 centímetros. Longitud de sus piernas del talón a la cadera 94 centímetros. Longitud de extremidades superiores 82 centímetros. Anchura de hombro a hombro 45 centímetros. Perímetro máximo de las rodillas 42 centímetros y un peso corporal de 80 kilogramos. Aquel hombre era un verdadero atleta, totalmente proporcionado y de una óptima salud. Podía ser gala de una extraordinaria belleza que encajaba totalmente con los rasgos físicos de las personas de la región. Análisis de sangre. Sangre humana tipo AB, sangre venosa y sangre arterial, lo cual confirma su veracidad. Si alguien hubiese querido falsificar esta tela, no hubiera utilizado los dos tipos de sangre. Simplemente hubiera utilizado una. Además, teniendo en cuenta que los dos tipos de circulación fueron descubiertos hasta el siglo XVI por Miguel Cervet. El análisis muestra que el cadáver tiene signos de hematidrosis, es decir, sudosangre, probablemente a raíz de el estrés y la tortura extrema a la que fue sometido. El rostro muestra un golpe que le hundió totalmente la nariz. Este golpe probablemente fue dado con un bastón y dicen que fue en la casa de Anás. El cuerpo muestra señales de entre 120 y 200 azotes con látigo. La cabeza muestra heridas de una corona de espinas y algunas hasta con una longitud de 6 centímetros. Hombros y homoplatos escaldados por fricción. La carga de la cruz pudo provocar estas heridas. En las rodillas, además de los rastros de sangre, Aragonito, componente de la tierra típica de Jerusalén. Dientes totalmente destruidos. Las muñecas atravesadas por clavos que provocaron la contracción automática de los pulgares y en su lado derecho, el clavo lo pusieron una vez, lo sacaron y lo volvieron a clavar. La pierna izquierda flexionada. El rigor mortis provocó que fuera imposible volver a estirarla. Y por último, una herida de lanza en el costado derecho. Según los médicos, la recibió cuando ya no tenía vida. Antes de continuar con este increíble relato, te invito a que le des like al video si no lo has hecho, a que te suscribas, comentes y compartas. De esta manera me apoyas un montón para seguir haciendo todas estas investigaciones. Ahora sí, continuemos. Las fibras de la sabana. Hilo de lino formado por unas 200 fibras. De esas 200 fibras, solo dos o tres, las más superficiales, aparecen con una radiación misteriosa y desconocida. Solo una energía intensa y muy breve podría explicar una imagen de estas características. Las hebras no están quemadas, solo deshidratadas, como si hubieran sido oxidadas y envejecidas en centésimas de segundo. Un detalle que no tiene ni siquiera una explicación científica. Esto sería imposible de replicar de alguna manera. Ahora, más detalles sin explicación. Al realizar la tomografía, descubrieron. La impresión de la tela es tridimensional, conservando una cantidad de información que solo puede ser detectada al ser escaneada. Un hallazgo tan misterioso que los investigadores de la NASA repetían este experimento una y otra vez. Aquí les contaré otro misterio que tampoco tiene una explicación científica. En la parte de la espalda, durante la formación de la imagen sobre la sábana, los músculos dorsales aparecen extrañamente anchos. Lo lógico sería que estuvieran aplastados, pues estaba acostado sobre ellos. Pero no. Esto le decía a los científicos que la única manera de que la imagen se plasmara así era que estuviera levitando. Definitivamente algo sin lógica posible. Algo que solo podría ser explicado por un poder divino. Con todos estos descubrimientos podríamos pensar que es imposible dudar de su autenticidad. Aún así, en septiembre de 1988, una noticia conmocionó al mundo. Dataron la tela con carbono 14. Un método que si bien es confiable, no es un método infalible. Pero que dató la tela entre el año 1260 y 1390. Dando así la idea de que era una simple y burda falsificación. Esta datación se puso en tela de juicio ya que se encontraron aproximadamente 26 irregularidades efectuados por los laboratorios. Obligando al director del laboratorio a reconocer que no tenía que ser exacto el resultado. Pues la tela, quien hasta el día de hoy ha sufrido bastantes experimentos, hasta un incendio pudo haberla contaminado de miles de partículas de orígenes más recientes. Muchas variables no fueron analizadas y por consiguiente este experimento es nulo. Es muy importante aclararles que la prueba de carbono 14 no es la única prueba que se le ha hecho a esta tela. En 1898, un fotógrafo que recibió las órdenes de fotografiar la sábana santa cuando reveló las primitivas placas quedó sin palabras, reconociendo que cuando descubrió el resultado le temblaba en las manos y casi la placa cae al suelo. La tela está concebida como un negativo fotográfico. Mostraba la imagen real, perfectamente definida y acabada. Permitió reconocer detalles de la sábana que era imposible reconocerlos a simple vista. La imagen solo puede detallarse a todo detalle cuando se invierte en los cambios de luz. Quiero hacerles una pregunta. ¿Creen ustedes que un falsificador en los años 1200 conocía conceptos fotográficos como positivo y negativo? Cuando la fotografía se vino a inventar solo hasta el siglo XIX. Ahora les voy a contar algo muy importante. En 1969 se obtuvo una prueba definitiva que sitúa la tela en la Palestina del siglo I. Se tomaron muestras, no hay una sola prueba de rastros de pintura ni de pigmentos. Se extrajeron hilos y se descubrió que en él hay fibras tipo herbaceum, que solo llegó a Europa en el siglo XV y fue hecha mano siguiendo el patrón de espina de pescado. Una técnica que tampoco llegó a Europa hasta ese mismo siglo, haciendo imposible datar la tela en la Europa medieval. En cambio, el algodón sí se tejía en Oriente Medio del siglo I, siguiendo la técnica de estructura en espina. Lo que nos hace preguntar también cómo pudo un falsificador del siglo XIII introducir unas fibras que aún eran desconocidas. Y si todavía tienen dudas, les contaré una cosa más. La ñapa. El polen no engaña. Este análisis es definitivo a la hora de probar su autenticidad. El polen acumulado en la tela. Y la ciencia que se encarga de esta tarea es la palinología. En 1973, Max Frey, un palinólogo, tomó muestras del polvo adherido al lino y que al analizarlo encontró algo que como hace Condopía, el fotógrafo, lo dejó sin palabras. Restos de polen de plantas palestinas como la flora alófila, una planta que crecía en Negev y en el lago Genezaret. Hoy en día, plantas extintas, pero que eran comunes en la Palestina del siglo I, hace ya más de dos mil años. Pero no solamente ese polen, 22 polenes diferentes que marcan el recorrido que hizo la sábana a través de toda la historia, donde recorrió Israel, Edesa, Constantinopla, Francia e Italia. Todo esto confirma lo que ya sabíamos gracias a la historia. Esta sí es una prueba totalmente contundente, pues es imposible falsificar una muestra de polen de esas épocas. Y aún mucho más imposible de plantas que ya están extintas. Ahora, ¿qué piensan ustedes con todo lo que les conté en este video? Déjenme saberlo aquí abajo en los comentarios. Hasta aquí el video de el misterioso caso de la sábana santa, una investigación que me dejó sin palabras sorprendida y con más respuestas que preguntas. Espero que les haya gustado el video tanto como a mí. Por favor, no se les olvide darle like, compartir esta valiosa información con sus familiares. De hecho, todo el mundo se pregunta muchas cosas que respondimos en este video. Compartan la información, recuerden comentar, suscribirse al canal, activar la campanita de notificación para que no se pierdan nunca un nuevo video. De verdad que de esta manera apoyan mi trabajo y me permiten seguir adelante con nuevas investigaciones. Ahora sí les mando un beso, un abrazo y nos vemos en un próximo video.